El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, acompañado por la Coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación, María José León, ha presidido los actos que la subdelegación ha desarrollado con motivo del Día contra la Violencia de Género, que se celebra hoy martes 25 de noviembre. Unos actos que han dado comienzo con la firma de adhesión al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género por parte de siete ayuntamientos de la provincia. Se trata de Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Espiel, Fernández Núñez, Santaella, Belmez y Villaviciosa. Con esto ya son 28 los municipios adscritos a este servicio en Córdoba. A continuación, Primo Jurado ha presentado los datos estadísticos de Córdoba en materia de violencia sobre la mujer. El subdelegado del Gobierno ha subrayado que en el primer semestre del año un total de 930 mujeres cuentan en Córdoba con protección policial activa contra su presunto maltratador, de las que no existe ningún caso, con riesgo extremo. Cuatro de ellas tienen riesgo alto, 110 riesgo medio, 398 riesgo bajo y el resto riesgo no apreciado. Primo Jurado ha hecho especial incidencia en la importancia de la educación y valores familiares para combatir esta lacra. También estoy convencido de que las campañas de concienciación de todas las Administraciones públicas, Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento, las campañas de concienciación durante muchos años siguen siendo las adecuadas y, sin embargo, seguimos teniendo casos de violencia de género. Y quizás lo que más preocupa es que estos casos también se dan en las capas más jóvenes de la sociedad, en adolescentes y en jóvenes. Yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión profunda y ver que quizás el problema y el origen de que no logremos erradicar esta lacra está en educación y en familia. En lo que va de año se ha registrado en Córdoba una víctima mortal en la provincia. Se trata del caso de María Ángeles Sánchez, producida en enero en Pozo Blanco. También hay que recordar la muerte a manos de su pareja de la cordobesa Ana Márquez, producida en Torrox. Ninguna de estas víctimas había presentado denuncia previa.